Volvemos a Shangri-La, nos parece bien, vamos con Cami, estamos contigo. Así es amigos, hace un ratito yo les anticipaba que íbamos a estar con este móvil, que se preparen ahí con un bloccito, con una lapicera, porque es muy importante tomar nota sobre todo lo que nos va a estar contando Federico Baraibar, que es el director ejecutivo de la empresa SEMPRE, bueno, de la ONG SEMPRE, perdón, y la corrección rápida, para que nos cuentes primero que nada, qué es SEMPRE, cómo trabaja y cuál es la aplicación que están por lanzar. Bueno, SEMPRE es una ONG, como dijiste, conformada por 15 empresas multinacionales uruguayas, y lo que busca desde su creación es levantar la vara en cuanto a la gestión de residuos y obviamente el reciclaje, y ahora estamos muy metidos con el tema de economía circular. Entonces, bueno, una de las ideas que surgía era desarrollar una aplicación donde estuvieran todos los puntos de colecta de residuos y de materiales reciclables para que la gente sepa dónde pueden llevar, siempre está el tema de no, pero no sé dónde llevarlo, etcétera, bueno, en la aplicación o en la página web donde reciclo.com o la aplicación para iOS y Android, la gente puede mirar cuál es el punto más cercano a su domicilio, y después hay unos consejos también en la aplicación de cómo clasificar en casa, qué categorías, qué va a encontrar los puntos de entrega voluntaria. El punto de entrega voluntaria es un lugar donde se colecta materiales y donde la gente va voluntariamente, y la idea es que estén ubicados lo más cercano posible. Estamos en uno de esos en este momento. Exacto, bueno, entonces es el departamento de Canelones que tiene unos puntos particulares que son los ecopuntos y que tienen algunas bocas específicas para hacer una preclasificación de materiales, y que eso mejora mucho también el trabajo a la postre en las plantas de clasificación. Y de estos puntos hay en seis departamentos del plan de gestión de envases, que es un fideicomiso de empresas generadoras, y hay unos cinco o seis departamentos más que tienen sus propios sistemas con el apoyo departamental o de la intendencia. Hace años que tuvieron esta alianza con Data, que me comentabas recién, ¿no?, que ellos ya tenían como una plataforma a la que a ustedes también les servía unirse con ellos para que esto sea más grande, para que se diera a conocer mejor. Exacto, bueno, recalcar eso, Cami, que la tercera versión es la que se está por lanzar. La venimos posponiendo porque hay varios departamentos que cerraron sus plantas de clasificación a causa de la crisis sanitaria. Y van a retomar en breve, están ahora en las negociaciones previas en cuáles son las condiciones de los protocolos sanitarios. Y, bueno, cuando retomen, lanzamos la tercera versión de la aplicación. Empezamos con Data, que ya tenía una primera versión. Largamos una segunda versión en el 2017, ya con más puntos de entrega voluntaria, pero con poca interacción con el público. Esta tercera versión va a tener más posibilidad de interactuar con los administradores de los programas y con la plataforma mismo. De decir, encontramos un punto que no está en la plataforma, encontramos un punto que está desviado, un punto que no está donde está marcado, un punto que está colapsado. Y, bueno, todo eso le llega a la gente que administra los sistemas de recolección. ¿Se sabe más o menos cuánto residuo genera una persona en su casa o por casa? ¿Hay un estudio de eso? ¿Y si también ese residuo se lleva a reciclar o si todavía no se separa, digamos, no se hace la corrección desde casa? Bien, hay algunos estudios puntuales, no hay un seguimiento permanente, o sea que los indicadores son medios flu, son medios así como esta bruma que vemos. Pero se estima que en Uruguay cada habitante genera un kilo de residuos por día, en promedio. Puede haber departamentos que generan medio kilo y departamentos que generan hasta dos kilos por persona por día, o sea que hay un desvío bastante grande. Y a nivel de clasificación, todo el plan de gestión de envases se está recuperando anualmente entre 3 y 4 mil toneladas anuales, que no es un gran número, es un número que viene creciendo, viene creciendo de manera sostenida, pero no es un gran número. Estamos hablando de que estamos recuperando en Uruguay del orden de los 140 mil toneladas de residuos por año, pero mucho en todo el circuito, en todo el sistema hay mucha informalidad. Y eso es parte de lo que hay que empezar a batir con este tipo de iniciativas. Yo creo que esto igual está yendo en ascenso, corregime si me equivoco, pero que últimamente el poder de reciclaje está más a conciencia de todos, todos nos estamos informando un poquito más, sabemos separar mejor los materiales que compramos o elegir mejor ya desde el momento en que los vamos a llevar a nuestras casas. Lo que puedo decir es que la gente sabe que clasificar para reciclaje es bueno, porque cuando haces una encuesta todo el mundo te dice que clasifica, cuando después en los números ves que no están así, pero por lo menos saben que lo políticamente correcto es clasificar los residuos. Una buena clasificación en origen es esencial para los circuitos y los sistemas que siguen, para que el residuo termine en buen destino y para que lo que se recicle sea de buena calidad y después el producto que emana de ese reciclaje sea un producto competitivo en el mercado. Entonces, es necesario que todos estemos mucho más imbuidos en el tema, es necesario que todos los sistemas educativos a nivel de escolar, preescolar, a nivel de liceo, en las empresas, a nivel formal, informado, o sea, tiene que ser más una política de Estado. Vinimos a Canerones porque es uno de los departamentos que tiene metido el tema en la agenda pública hace más tiempo y con mucha más convicción que en otros departamentos de pronto. Entonces, no solamente son los puntos de entrada voluntaria, sino que además están desarrollando en los domicilios un segundo contenedor. Primero, lo que hicieron fue sacar el contenedor colectivo de la calle y poner un contenedor dentro del domicilio. Y además le dieron al 10% de los domicilios un segundo contenedor y la idea es ampliarlo. Pero el segundo contenedor es donde pongo los materiales reciclables y donde esa clasificación, como es mi contenedor y me lo están mirando, la voy a hacer bien. Mejor que si hay un contenedor de la vía pública donde puedo clasificar. Y eso muestra una política bastante consolidada o bien consolidada y no en vano es el departamento que más recupera materiales con quizás la mitad de infraestructura que Montevideo o menos de la mitad de infraestructura que Montevideo. Entonces, Canelones, quizás Flores, Rivera, algunos departamentos que están como haciendo punta nos muestran que hay un camino posible, que no es todo estancado. O sea, que sí, como decís vos, en la medida que hay infraestructura y que hay apoyo y que hay necesidad o convicción de parte de las autoridades, hay respuesta de parte de la gente. Si todavía no estamos clasificando los residuos en casa, ¿cuál es así como el primer paso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para empezar? Bueno, ahí hay varias escuelas. Diría que en este momento, como en algunos departamentos están cerradas las plantas de clasificación, en motivo de que se levantaron los contenedores, no están disponibles los contenedores para clasificar residuos, para clasificar materias reciclables, lo ideal es compostar en casa. Empezar clasificando el orgánico. Por demás, el orgánico es entre 40 y 50% del volumen del peso de residuos, lo cual es muy importante y lo puedo resolver a nivel micro, a nivel de mi domicilio. Si se me complica, hay algunos que están armando compostaje colectivo también o compostaje comunitario. Hay algunas iniciativas. Y ahí es donde también debería haber un aporte de infraestructura más adelante, donde se recolecte de manera diferenciada el compostable. Y después ver dónde puedo sustituir cosas. En lugar de generar este envase, intento evitarlo. Entonces, la R de reducir también tiene que estar a la orden del día. Y lo que tiene lugar es recolectar el material reciclable para cuando se rehabiliten las plantas. En Canelones están habilitados los puntos de nueva voluntaria, en Flores también, en Rivera también. Están funcionando los circuitos. En algunos departamentos funcionan las plantas. Pero ahora cuando arranquen vamos a llevar todo lo que estuvimos acumulando estos dos meses. Está buenísimo, la verdad, el trabajo y que se reconozcan, que se sepan que así son los puntos donde tenemos que reciclar los residuos que tenemos en casa. También elegir desde el momento en que compramos para que también ya comprar más inteligentemente, pensando bien a la hora de elegir que sí, que no. Y bueno, y repasar que se está por lanzar la tercera versión de la app. ¿Cómo se llama y cómo la encuentran? Se llama Donde Reciclo, está en App Store. Está la versión 2 ahora, pero va a estar la versión 3. Suponemos que en julio cuando se reveten las plantas, como decíamos, y la página web es dondereciclo.com.uy. Y ahí están todos los puntos que lo estamos actualizando permanentemente con un gran apoyo de las organizaciones que administran estos sistemas. La idea es que ellas mismas actualicen sus puntos y en la medida que los actualizan se levanta la información en tiempo real. Está buenísimo. Así que una manera también de empezar a reciclar en casa es bajarse la app. Todavía no está actualizada, no está la última versión, pero sí, bajarse la app y conocer los puntos que están cerca de nuestras casas para llevar nuestros residuos para ahí. Muchísimas gracias, Férico. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Seguimos con ustedes, chicos. Nos vemos después. Impecable. Gracias, Cami. Gracias. Buenas opciones. Sí, claro. Bajarse la app, sabés dónde están, te explica toda la forma de reciclar. Qué impresionante lo que es el crecimiento del plástico. Yo estaba pensando que cuando éramos chicos no había tanto material, tanto plástico, era el vidrio. Claro. Material barato, barato, económico. Que se podía hacer absolutamente de todo y bueno, fueron años de inconsciencia de que no nos damos cuenta de que todo bien con lo más barato y demás, pero estábamos generando una contaminación normal. Sí, pero creo que estamos bastante conscientes en eso. Ahora, pero todos los años. Sí, sí, no, obvio. Tampoco... Además, las empresas tienen que también tener tomar noción y asumir el gasto que es no producir en plástico, que es mucho más caro de los otros materiales. El tema es si todas tienen la chance de cómo dar una marcha atrás. Y bueno, por eso no todo hasta para la web. Ese también es otro tema porque esto es una industria, como vos decías. Yo lo que quería decir era que desde que estuvo el implemento de las bolsas de plásticos, de las biodegradables en los supermercados, como empecé a tomar un poquito de conciencia en el plástico. Ahora, a la hora de elegir un refresco o una bebida, siempre trato de ir al vidrio y como que lo dejé el plástico de lado, ¿no? Como que una cosa te fue educando a la otra. El tema de llevar la bolsa también. Claro, el tema de llevar la bolsa. Yo cuando vas a comprar algo si es necesario la bandeja de plástico, elijo la fruta, la verdura, sin plástico. Antes era normal también que los cajeros te envasaran en las bolsas. Y hoy por hoy te preguntan. ¿No? La verdad que está bien. Estamos tomando. Va por ahí. Vamos a una pausa y enseguida volvemos.